Hola de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz y vamos a ver el día de hoy los paquetes ¿Qué son los paquetes en Oracle? Pues los paquetes son contenedores Los paquetes como tal no tienen otra función más que la de almacenar nuestras funciones o nuestros procedimientos Pueden hacer lógica para interactuar un nivel arriba de las funciones y procedimientos Pero como tal son simples contenedores de proceduras, procedimientos almacenados y funciones Recordemos que cuando nosotros creamos una función o un procedimiento En automático después de la compilación es guardado en la base de datos No como por ejemplo en PHP o en C que nosotros hacemos nuestro código y lo tenemos que guardar en la máquina O sea, si está guardado en la máquina como tal pero dentro de la base de datos ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros codificamos un procedimiento, una función o un paquete Desde un equipo nosotros podemos ir, no sé, 5 equipos al lado o un equipo en el piso de abajo o en el piso de arriba Y vamos a poder ver el código que nosotros hicimos entre nuestros procedimientos o nuestras funciones A través de la base, con el simple hecho de conectarnos a la base de datos Y obviamente irnos a los paquetes Y bueno, te encierro esto Nos vamos a los paquetes, por ejemplo aquí yo tengo ya uno Para hacer este ejemplo Aquí está, le damos clic derecho y tenemos dos opciones Editar, ver especificación y body Esta opción nos deja ver el código Pero no nos deja editarlo Y edit especificación y body Que esta opción nos deja editarlo Un paquete está conformado de dos hojas La hoja de la descripción, la especificación de lo que contiene Y la hoja del cuerpo que ya es todo el contenido de lo que contiene ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en las últimas tres clases Hemos realizado procedimientos Hicimos dos procedimientos y una función En una clase de las funciones hicimos una función Y en la clase de los procedimientos hicimos dos pequeños procedimientos ¿Cuáles fueron? Hicimos una función que obtenía el salario Más un impuesto Hicimos un procedimiento que nos daba en qué viajábamos Y hicimos un procedimiento que aumentaba el salario Todo esto sobre la tabla de employees del esquema HR Si se dan cuenta en la especificación del programa Que es esta Nos está diciendo que este Create or replace package El nombre Si se dan cuenta es la misma estructura que la función Que el procedimiento lo único que cambia es el package Y la palabra reservada del iso De ahí en fuera Este si se dan cuenta Este no tiene pick-in Porque esta es la declaración Si nos vamos al cuerpo Este si tiene Una palabra que dice Body Lo cual nos indica que este es el cuerpo Del paquete Ahora Aquí en la especificación Estamos diciéndole que contiene un procedimiento llamado Aumenta salario Otro procedimiento llamado Today is Y una función llamada Obtener salario Si se dan cuenta Cuando nosotros vemos un procedure dentro de un paquete Simplemente lleva la palabra Procedure Porque si yo pongo aquí Create 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 Replace Eso ya está mal Ajá Va así Lo único que lleva query or replace Es el paquete Y este paquete ya está En la especificación Nos dice que ya está almacenando Un procedimiento Otro procedimiento Y una función Nos vamos a la especificación Y ya dentro de la especificación Si encontramos todo el código del procedimiento Aceptar el create or replace Que como les dije en ese momento Estaría mal Si nosotros hacemos create or replace Tal y como lo hicimos en las clases anteriores Aquí se encuentra El código del procedimiento Aumenta salario Y del today is Aparte De la función Para que sirven entonces Como les comentaba Los paquetes Simplemente Es una forma De organizar Nuestros procedimientos Ahora sí que en paquetes En procedimientos Que tienen que ver En su funcionalidad Por ejemplo Una cosa Que tienen Estos procedimientos En común Es que Los dos procedimientos Y la función Trabajan Sobre Sobre la tabla de employees O sea Son actividades Que tienen que ver Determinadamente Con la tabla de employees Eso es algo importante En tomar en cuenta En nuestros paquetes También estos paquetes Se pueden llamar Digo Estos procedimientos Dentro de este paquete Se pueden llamar Uno al otro Eso también pueden tener En En Coincidencia Entre ellos Una cosa Que también Que tomar en cuenta Es Llamar Como se mandan A llamar Por ejemplo Un procedimiento Puede ser llamado Dentro de otro procedimiento De la siguiente manera Por ejemplo Aquí en Procedura Aumenta salario Al final Voy a mandar A llamar El otro procedimiento Que se llama Today is Para ello Le digo Ejemplo Vamos a hacer Un pequeño bloque Aquí No tan exagerado Como por aquí Está bien Vamos a decirlo Un pequeño Y vamos a darle Un end Y aquí Adentro Voy a poner El nombre Del paquete Que es en este caso Ese ejemplo Punto Y El El procedimiento Que quiero mandar A llamar Que sería El de abajo Today is Esta es una forma De ejecutar Un procedimiento Adentro de otro procedimiento Ahora Si yo quisiera Mandar A llamar El procedimiento De arriba En el procedimiento De abajo Tendría que hacer esto Es lo mismo Bueno Lo estoy metiendo Dentro de un bloque Es este Opcionalmente Metarlo dentro De un bloque Pero bueno Es una buena práctica Ahora Ejemplo Punto Aumenta salario Y aquí Tendría que pasarle Sus parámetros Que me solicita Me está pidiendo Dos parámetros Por ejemplo Yo podría ponerle Aquí 100 Coma 100 Y ya estaría Llamando El procedimiento De arriba Y el procedimiento De abajo Ahora En el caso De las funciones Para mandar A llamar A una función Obtener salario Aquí hay Vamos a decirlo Un detalle Si tú quieres Mandar a llamar Una función Adentro de un procedimiento Lo que tendrías Que hacer Es Meter El resultado De esta función Adentro de una variable De la siguiente manera Por ejemplo En este Obtener salario Antes de que nosotros Bueno Nosotros podemos hacer esto Vamos a comentar esta parte Y vamos a decirle Que S Va a ser igual O es igual Al resultado De la función Fn Obtener salario Y vamos a ponerle 100 Si se dan cuenta Si tú quieres Mandar a llamar Un procedimiento Dentro de un procedimiento O de una función Por ejemplo Vamos a poner Este tuta Is Que nada más Manda la fecha Si tú quieres Mandar a llamar Este procedimiento Dentro de la función Lo voy a mandar aquí Arriba del retron Tu lo puedes hacer así Si nada más Lo mandas a llamar Y que ejecute Sus pasos Y de su salida Pero si tú quieres mandar a llamar Una función Dentro de otro procedimiento Este Es importante Es importante Que la pases hacia una variable Porque si tú Haces lo mismo Por ejemplo Tú intentas hacer Esto Lo voy a meter Adentro de un bloquecito Si tú haces esto Así Está mal No te El manejador De base de datos No te va a permitir Realizar esa tarea Esta si te la deja hacer Bien Si se dieron cuenta Ha compilado Exitosamente Ahora Que pasa si Supongo que Así tal vez Si me deje compilarlo No, no me deje Me está diciendo Que la función No la puedo invocar Así nada más Tengo que Mandarla a llamar Pero al mismo tiempo Asignarle el resultado A una variable Ok Ejecuto de nuevo Bien Ahora Como Podríamos mandar a llamar Estos programas Vamos a abrir otra Una hoja Y vamos a hacer Un pequeño bloqueo No Un pequeño bloqueo No sería un pequeño Vamos a decir Un pequeño Y ahora Vamos a mandar a llamar El today is Esto ya lo estoy haciendo Desde un bloque anónimo Esto ya es un bloque anónimo Y por otro lado Está mi paquete ya almacenado En la base de datos Por ejemplo Me regreso a mi bloqueo anónimo Y lo que voy a hacer es Poner el nombre del paquete Que en este caso es ejemplo Pongo punto Y automáticamente La base de datos me dice Mira El paquete Ejemplo No estoy especificando La palabra paquete Pero por defecto Ya la base de datos Sabe que es un paquete Por el nombre Debido a que no puede haber Dos objetos Dos objetos de base de datos Es decir Este Dos paquetes con el mismo nombre O dos funciones con el mismo nombre O dos tablas con el mismo nombre Este ejemplo El paquete El paquete de ejemplo Trae dos procedimientos Uno que se llama Aumenta salario Otro otro De is Y una función Que se llama Obtener salario Voy a usar Is Y como tal Así como este No trae Este Como si dice No traen Parámetros Pues no les especifico Ningún parámetro Aquí tengo un problema Con el dbms output Dice Buffer overflow Limit Milmit Bytes Significa Que me tengo que ir Hacia acá Y tengo que Ah no No podría deshabilitar Esto Bien Pues si se dan cuenta Se está realizando El today is Por la cantidad De veces Que está mandando A llamarse O sea Estamos queriendo Como mandamos A llamar Uno adentro del otro Si se dieron cuenta Fue lo que hice En el procedimiento En el paquete O sea En el procedimiento El paquete Tiene dos procedimientos Pero Ambos procedimientos Se van a llamar Mutuamente Entonces Puede decir Que hice Como un bucle Infinito Por eso Me está marcando Este error Que me lo voy a hacer De nuevo Este error Que me sale aquí Significa que El dbms output El dbms output Está haciendo Un buffer overflow Significa que Se acaba la memoria Debido a que Está imprimiendo Muchas veces Un mensaje O hay mucho Texto de salida Por lo cual La memoria No lo soporta Entonces le digo Aquí lo cancelo ¿No? El output Es este Me está diciendo Que este texto Lo está sacando Muchas veces Y que se está Consumiendo la memoria Y como les comentaba Se está imprimiendo Muchas veces Porque los dos procedimientos Se mandan a llamar Mutuamente Y nunca termina Entonces Pero bueno Lo que queríamos Lo que estábamos Viendo aquí Es que Esta es una forma De llamar Al paquete Ahora voy a mandar A llamar Al otro paquete A la función Mejor No al otro paquete Entonces Igual Igual Lo hago De la misma forma Le doy punto Aumenta salario Este Recordemos que Pide dos valores Igual aquí vamos a entrar En un book Infinito Debido a que Este Está mandando a llamar Al otro procedimiento Que contiene el paquete Pero a la vez El otro procedimiento Que está mandando Que tiene el paquete Vuelve a llamar A este Y así se llaman Una otra vez Por lo cual Nunca acabarían Aquí acabo de poner Un punto coma Dos puntos Lo cual es incorrecto Y lo ejecuto Y me aparece El mismo error Veamos por qué Le doy cancel Y vemos la salida Igual la salida Me está Llenando En forma Excesiva El El buffer No Bien No me da el salario Debido a que La primera instrucción Que tiene el paquete Es precisamente Mandar a llamar Mandar a llamar El otro paquete Vamos a hacer algo Vámonos al procedimiento Vámonos al Body Que es este Y vamos a quitar Este Vamos a quitar Los llamados De los procedimientos Vamos a eliminar este Vamos a eliminar este Para que se quede así Bien Ahora me regreso Aquí Y lo ejecuto De nueva cuenta Sin cuenta Ahora no me dio error Y ahora si me está diciendo Que la fecha Es esta Y El salario Es este Estoy mandando a llamar El del salario Pero como adentro De este procedimiento Invoqué El otro procedimiento Que tiene el paquete Pues me está dando La fecha Ahora que paso Si manda a llamar La fecha Es llamada Today is Lo ejecuto Y simplemente Me trae la fecha Porque ya no le dije Que mandar a llamar El otro procedimiento Ahora vamos a mandar A llamar La función Vamos a decirle 100 Y lo ejecuto Uy aquí tenemos Ahora si ya estamos Teniendo Un problema El salario Me voy al paquete De obtener salario Está recibiendo Un numérico Lo cual yo se lo estoy pasando Me está marcando Un error Ha de ser Porque le puse Ah no está terminando Bien por esto Vamos a Quitarlo A menos que tenga Un error Esta función Se podría hacer Otra cosa Lo compilo Ah miren Les acabo de decir Y otra vez Me pasó ¿Qué les dije? Les dije hace ratito Que yo no podía Mandar a llamar Una función Que se encuentra Dentro de un paquete De la misma forma Que mando a llamar Un procedimiento Que se encuentra Dentro de un paquete Y lo que estoy haciendo Ahorita Es intentando llamar Esta función Como si fuera Un procedimiento No me va a dejar Nunca Y como no me va a dejar Nunca Lo que tengo que hacer En el caso de las funciones Este error Es declarar una función Una variable Que si en este caso Le vamos a poner Vari Es de tipo number Porque es de tipo Es del mismo tipo Que la función Y entonces Aquí vamos a decirle Que Vari Va a ser igual Al resultado De la función Y por último Vamos a imprimir La variable Lo ejecuto Y yo ahora si corre Y me dice Que es 44010 Si se dan cuenta Es diferente La forma En que se mandan Llamar Las funciones Que se encuentran En un paquete Que como mandamos Llamar Los procedimientos Que se encuentran Dentro de otro paquete O desde ese mismo paquete Bien pues Con esto Terminamos El curso De PLSQL Acuérdense Que tenemos Temas selectos Para las siguientes Secciones Como por ejemplo Los queries O en Bueno A detalle O cuestiones De base de datos Más específicas Y Por ejemplo También tenemos De SQL Plus Para Aprender A hacer O a manejar SQL Plus Los sugiero A que se suscriban Vamos a también A comenzar Con ejercicios Ya de programas Más complejos Ya robustos Y que le den Manita arriba Y pues Nos estamos viendo En las próximas Sesiones